Club del Medio, Restobar, Chivitería Uruguaya, Parrilla, Pastas, Minutas, Menú Ejecutivo todos los mediodías, Picadas, Cervezas, Tragos, Shows en Vivo de Jueves a Domingos por la Noche, Avenida Libertador 2496, Olivos, Consultas al 4790 8916. Ahora que estoy vacío, ahora que no hay canción, toda la luna cabe en mí. Ahora que soy silbido de alguien que sale a andar de otro cielo alrededor. Mañana desde las 13.05 horas, Guay Urquiza recibirá a Villa San Carlos con el arbitraje de Pablo Jiménez por la fecha 19 de la B Metropolitana. El equipo de Villa Lynch viene de empatar 2 a 2 ante Almagro y quiere volver a la victoria como local. Guillermo De Luca hará tres modificaciones. Los 11 serán Pietro Bono, Ferreira Silva, González y Seijo, Viegas, Celis, Leguizamón y Pérez, Vidal y Garcete. También mañana, pero desde las 19.05 horas, a Casuso se jugará una final en el ciudad de Vicente López, donde recibirá el puntero Los Andes con el arbitraje de Ignacio Lupani. En el quemero habrá una sola modificación, el ingreso de Facundo Bazán por Facundo Gómez, expulsado ante San Carlos. Los 11 de Walter Otas serán Salva, Santana, Bazán, Ortiz y Pedreira, Romero, Friedrich, Matsuli y González, Salvatierra y Pumpido. Por la fecha 19 de la B Metropolitana, esta noche a las 21 horas, Platense Deportivo Morón. Mañana a 13.05 horas, Guay Urquiza Villa San Carlos y a las 19.05 a Casuso Los Andes. Queda libre Barraca Central. Por la zona A, el domingo es de las 11.05 horas y con el arbitraje de Yamil Pozzi, Chacarita visitará al puntero Estudiantes en un partido clave para los objetivos del tricolor. Aníbal Villeri aún no confirmó el equipo, pero realizaría dos cambios. Franco Raca volvería a la saga central por Brian Ortiz y Leandro Coronel sería quien reemplace a Miguel Bellado, que está atravesando un duro momento personal. En consecuencia serían Por la fecha 19 en la zona A, fue final hoy a la tarde, Deportivo Merlo 3, Colegiales 3. Están en juego Villa Dálmina y Tristan Suárez. El domingo a las 11.05 horas, Estudiantes de Caseros, Chacarita. Queda libre Almirante Brown.